Están en un blanqueamiento, yo creo que les falta mucho recorrido para poder blanquearse, pero ellos mismos deciden cómo manejan a su gente, cómo manejan esto, y lo hacen por un interés personal, no por convencimiento. A nosotros nadie nos tiene que decir que defendamos la convivencia, lo llevamos haciendo toda una vida y la llevamos sufriendo, lo que es no convivencia, también toda una vida. Lo que yo sé es que Joseba Girón se podrá pasear por cualquier rincón de Pamplona sin mucho miedo y yo podré estar en algunos lugares y en otros no, como toda la vida en esta ciudad. En la acción política del resto de grupos, brutal, y a mí me parece que la crítica política, el debate político está muy bien, pero yo llevo un año sufriéndolo solamente con temas personales que rozan bastante el machismo, por cierto, y que tienen que ver con cosas que llevo opuestas o con mentiras y difamaciones de despachos y de temas absurdos que nada tienen que ver con la gestión. No me molesta porque no me doy por aludida, porque UPN es el partido más transversal de la sociedad navarra y es un partido de centro y es un partido moderado, un partido que ha sabido gobernar durante muchos años con acuerdos con Partido Socialista, que ha tenido acuerdos cuando son buenos para Navarra con otros partidos, y es un partido que está en donde tiene que estar. Cuando hablan de extrema derecha no me siento aludida en absoluto, pero a mí no me gustan los extremos, pero el extremo que más daño ha hecho a esta tierra y que sigue haciendo daño es el de la extrema izquierda radical de E.H. Bildu. Yo creo que una cosa es la relación responsable y que impacta a los ciudadanos de la política y otra es la relación personal, yo no me voy a tomar una cerveza ni de risas con ella en estos momentos, no me parece que esté en la relación común. Para eso tampoco creo que sea necesario, yo creo que los ciudadanos no esperan de los políticos que nos ríamos juntos, esperan de los políticos que seamos capaces de acortar lo que es bueno para los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.